¡Vamos! 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 Las dos, son los más bonitos que hay en el mundo entero A Santa Cruz, el manamos con Cádiz y ahora fundimos Copla y Lifra dando un dos sentido a esta fiesta de mi carnaval Porque mi vida es cantar Y ya colgada la creta y la cola De aquel gallito tan fe león Que traemos esta cañonera con roda e ilusión Pa' que no falte el cañón Que hace la pura nación Y ahora cantamos el corazón Poniendo el corazón ¡Vamos, Kevin! ¡Esta es la purga el cañón! ¡Vamos, Kevin! 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 ¿Dónde se tiene el rubio? ¡Dónde se tiene el auto! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres y! ¡Un, dos, tres y! Yo pensé que era la crisis, el aviso y la señal Pero tú me has hecho verla como algo pasadera Y me has vuelto a engañar ¡Ay! Yo que había soñado ¡Ay! Disfrutar del momento ¡Ay! Pero sigo condenado Me hago andar en este mundo Cuando ya me he visto muerto Esperando Aquí sigo esperando Que algún día temprano Llegue a mi puerta tu profecía Y firmada En un sobre sellada Sin mirarme a la cara Me la entregó un policía Es por eso Que ahora quiero ser dueño De mi propia voluntad Con ella pago mi deuda Contigo y la sociedad Yo cumpliré el desahucio Con soga al cuello Y tú sacar a dinero Vendiendo a la otra gente Mi nuevo panteón de muerte Sentado en tu sucursal ¡Vendiendo a la otra gente! 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 Gracias. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Un, dos, tres! ¡Ja! 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 Parece ser que la Biblia mentía, los reyes magos eran de Andalucía. Es lo que ha dicho ahora Benedito, tras una reciente investigación. Yo lo que creo es que el papa se fuma toda la birra que lleva merchón. ¡Qué ciervo, Julián! Que ni el juez ni la mula en el portal existieron que al niño lo calentaba una manta del ciovero. Como sigue investigando, algún día va a descubrir que los dos ladrones crucificados son antepasados de un barcarín. Vente con la cañonera, conmigo tú a disfrutar, que antes casada o soltera, baila que esto es carnaval. Pasito pa'lante, pasito pa' atrás, un yaya de un baile, las penas te hace olvidar. Y si no bailas con la trompeta te voy a dar, un trompetazo que te voy a trompetar, un trompetazo que te voy a trompetar. Un nuevo libro ha salido a la venta, que a la pureta la tiene contenta. Se llama cincuenta sombras de Grey, y cuenta historia en plan sensual. Le regalé el libro a mis parientas, y tiene todas las hojas mojas. El libro, muchachos. Una noche voy al libro, porque yo soy muy curioso, y conforme iba leyendo me iba poniendo el pitoso. Esto lo ha sido el demonio, el pecado original, porque cuanto más voy pasando, me pongo malo, 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 malo. Vente con la cañonera, conmigo tú a disfrutar, ya estés casada o soltera, baila que esto es carnaval. Pasito pa'lante, pasito pa' atrás, un yaya que un baile, la pena te hace olvidar. Y si no bailas con la trompeta, te voy a dar, un trompetazo que te voy a trompetar. Un trompetazo que te voy a trompetar. un salario que te van a eternizar, Godにうre, nub火メ! Dibas wilt気 agora, un trompetazo no bailar. Hombre, norme, y obre. Hombre, ¡Chiquillos! Un, dos, tres, un. 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 ¡Gracias!